Si podemos trazar una ruta de trabajo, ¿qué posibilidades hay? ¿Cómo está el esquema? Nos gustaría saberlo, diputado. ¿Y la intención de la reunión? Bueno, pues, primero antes, bienvenidos al Congreso del Estado. Efectivamente, fue muy rápido porque en cuanto ustedes solicitaron la entrevista, yo no dudé en recibirlos, como verán, ha estado... Pues la idea, no me gusta administrar las reuniones. Entonces, bueno, si se puede, vamos, ahorita ya tenemos otra programada en minutos más. Pero bueno, hablar de presupuesto, hablar de nuevos impuestos, pues siempre es espinoso. Y ahorita la economía del país, ¿qué es lo que está para eso? Y bueno, no solamente el sector profesional, sino el sector turístico, el sector productivo, el sector de la construcción, inclusive yo creo que también la venta no va a pegar mucho más fuerte. Pero son temas muy importantes. Yo les quiero decir que el día... El día jueves, el día de ayer, se instaló la comisión de ADACI. Y es donde me gustaría que ustedes, este planteamiento, pues, no fuera el conducto para que ustedes tuvieran una entrevista ya con los compañeros que forman la comisión.